Recuerdo, ¿cuánto es 4 menos 3? No puede ser una máquina, tienes que pensar, ¿vale? Venga, 5 más 3, 5 menos 3, 3 menos 5. ¿Cuánto es 3 menos 5? No, te lo expliqué ayer. No, es que así no vale. Bien, la forma de trabajar es la siguiente. Yo te explico algo, tú te lo estudias y al otro día te explico otra cosa. Porque si no tengo que explicar esto otra vez. Hoy y mañana y el otro y el otro. Se trata de aprender. Yo digo que no siendo súper dotado, yo me enteraba de las cosas en clase y las aprendía. Si, pongo la cabeza en ello. Si tengo la cabeza en otra cosa, no. No las aprendo. Entonces, si yo te expliqué esto ayer y hoy no lo sabes, es porque tu cabeza lo aprendió y lo olvidó. Y tú tienes que tener control de lo que aprendes y de lo que olvidas. Esto es importante. ¿Cuánto es 3 menos 5? Hazlo con la escalera. ¿Y menos 5 menos 3? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Vimos la regla ayer. ¿Cómo era la regla? Pero es que decir 8 y cuando sabes que no, decir menos 8, eso no es aprender. Eso lo hacen las tortugas también. Te lo expliqué ayer. ¿Cómo era la regla? Había una regla, te la expliqué. ¿Cuál era? La regla era, cuando los dos números tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. Y cuando tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. Bueno, pues ahora vas a coger, vas a copiar esto y vas a hacer todas las operaciones que te voy a poner en la pizarra. ¿Vale? No es un castigo, es la manera de que te lo aprendas, practicando. Y la única manera de que te des cuenta de que practicar es la mejor manera de aprender algo. Ahora falta que no te equivoques. ¿Ya sabes cómo va o no? ¿Ya sabes cómo va o no? Ana, no te quiero escuchar. ¿A qué te lo he explicado ya? Míralo en el libro. ¿Se refiere a que lo mires en el libro? Si lees, te enteras de las cosas. Pero si no lees, no. ¡Míralo en el libro. ¡Míralo en el libro! ¡Míralo en el libro! ¡Míralo en el libro! Gracias.